Bueno, tenemos en este momento invitados porque seguimos mostrando los artistas que van a ser parte de la convocatoria de la discoteca Lobby. Tenemos a David el Comandante que nos va a venir a contar un poco sobre su recorrido musical, sobre su música, cuándo arrancó y toda su historia. Acá está David el Comandante que vino con los parceros y están acaparchados. David, bienvenido a Felurbano. Muchas gracias por abrir las puertas de su programa y darle también gracias a la discoteca Lobby por hacer esto. Que lo están haciendo con mucho esmero, con mucho cariño. Ya hay varios artistas, unos potenciales, unos artistas que bien manejados y bien enfocados van a poder lograr triunfar. Sí, sí, creo que eso es lo que cada uno de nosotros busca. Tratar de darle y mostrarle a la gente lo mejor de uno. Y mostrarle el talento y salir adelante que es lo que todos queremos aquí. Bueno, si Tego Calderón es el padre del reggaetón, uno de los padres del reggaetón, ¿quién sería como uno de los duros o el de la historia de la champeta? ¿Quién podría ser como uno de los creadores, de los fundadores? El Sayajin creo que fue uno de los primeros que llegó a los Estados Unidos con la champeta. ¿Sayajin llegó hasta allá, hasta tan lejos? Sí. ¿Qué fue lo que pasó con Sayajin? ¿Él murió? Sí, lo asesinaron. ¿Lo mataron? ¿Mataron a Sayajin? Sí. ¿Hace poco, no? Hace ya alrededor de cinco años, seis. Ese sería uno de los creadores. Pero ¿quién fue el que fundó la champeta como tal? No, es que la champeta viene de un pico, unos bafles. ¿Sí me entiendes? En una esquina, en un barrio de Cartagena o La Hierrera o El Pozón. De ahí viene la champeta en donde la gente bailaba lo que venía de África. Y artistas de Cartagena comenzaron a hacer champetas, con esos ritmos. Ejemplo, ¿quiénes fueron de los primeros? El Sayajin, el Afinadito, Mr. Blas. Ah, Mr. Blas es de esa época. Mr. Blas lleva más de 25 años. Sí. Vamos a escuchar ahí de fondo, vamos soltando ahí de fondo la espeluca para que se guiaste. Es David el comandante. Ah, no, yo le muestro. Sí, no, él no tiene ningún problema, él tiene que ir con él en la sangre. Oiga, oiga. Sí, ahí mismo le entra el sabor, ahí mismo le entra. Pero que pare, porque es que es como, esa sería ya la parte de arriba de la canción. Oiga, los pasos más referentes en la champeta. El básico, ¿cuál sería? Eso es champeta. Oiga, vea. Ah, ese es el paso que dices de la mecedora, ese ya tiene que ser con... Tiene que ser con una pareja, tiene la mecedora, la U, ¿sí me entiende? Es que viene agachado, ya tiene que ser con la pareja, cuando se baila solo ya es distinto, cuando se baila con pareja, ¿sí me entiende? ¿A la champeta tiene esa facilidad y no bailarlo solo? Eh, eso también, usted solo, como le digo, como... Vienen de un barrio, en donde todos los que eran del barrio con un bafle, ya esos bafles ya se convirtieron más grandes. Se baila solo también, ahí en la esquina con los panas. Con los tatuajes. Y tenemos otro artista que hace parte de la convocatoria del lobby, los queremos mostrar a todos, son 24 artistas. Esta vez tenemos a Black Boy. Boy. ¿Cierto? ¿Estamos en lo cierto? Black Boy, bienvenido a Café Urbano. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí contento de estar con ustedes en el programa Alfé Urbano, estén pendientes siempre del programa, que la pasan chévere. Y también aquí que hace momentico conocí al DJ Eric. Son tocayos. Eso, eso, somos tocayos. Vos sos Eric, ¿qué es el nombre de la vida real? Eric Valencia Mosquera. Eric Valencia, ¿y vos sos Eric? Eric Mazorra, el apellido es... Raro. Raro. Mazorra, vos también venís de la costa, ¿no? Sí, sí, nací en el Chocó. ¿O no costeñón? No, no, nací en el Chocó, pero me crié acá. Ah, bueno, listo. Hablarnos un poquito de la propuesta musical tuya. ¿Vamos metidos en el reggaetón o qué estás haciendo ahora? Black Boy viene desde antes metido en el cuento de lo que es reggaetón y dancehall. Por ese carácter, me caracterizó como tal por siempre tener ese feeling de meter como lo que hay en lo cotidiano y lo real y volverlo como perreíto, gozón, sabroso. Para todos me pueden encontrar en las redes sociales, YouTube, slash blackboyhi, me pueden ver en el Instagram también como arroba blackboy-oficial y en el Twitter también como blackboy-oficial y en el Facebook como slash blackboy-oficial. Listo, nos despedimos. ¿Cómo va la canción que vas a cantar? Juca, quiero cantarles Juca. Juca, vamos con Juca, el es Black Boy que hace parte del elenco de artistas que estarán compitiendo en Busca Talentos gracias a la discoteca Lobby. Erick, gracias por estar acá esta tarde. No, gracias a usted. Suena. Juca, es que me llama y me dice que quiere hacer travesuras, que esta vez quiere bailar a la luna, luna, esta noche vamos a volar. Y para rematar quiero hacer el amor contigo, quiero que te dejes llevar y que te arriesgues a lo prohibido. Vamos a hacerlo envuelto en Juca, Juca, Juca. Juca, Juca, Juca. Juca, Juca, Juca. A ti te gusta, Juca, Juca. Hey, déjate llevar que tú es solo otra aventura. Tienes curiosidad, esto no es para una locura. Solo deja que este humo te haga tu arma natural. Que tu cuerpo se inunde, en deseo fenomenal. Muévete lento, sacúrete, sacúrete violento. La cama es pa' los dos, mientras el vuelo pasa lento. Viste que fantástico, ahora lo hace drástico. Me estás pidiendo cuelda. Parece se echa en plástico.